Hola amigos ¿Cómo están? Hoy continuamos hablando sobre el ayuno intermitente pero en este capítulo ampliaremos la información dirigida a aplicarlo como una ayuda para rebajar esos kilos de más o para mejorar nuestra composición corporal bajando la grasa y manteniendo la masa muscular. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. El ayuno intermitente es una de las intervenciones más poderosas para eliminar el exceso de peso o mejorar la composición corporal. Mientras el cuerpo va realizando esta transición de quemar azúcar a quemar grasas como combustible principal ya sabemos que se van reduciendo los riesgos de sufrir enfermedades crónicas como la diabetes y las cardiopatías, razón por la cual se considera una gran herramienta para potenciar la salud. Cuando no comes durante 12, 14, 16 horas nuestra glucemia va bajando y el cuerpo se ve forzado a buscar energía de otras fuentes como las grasas de reserva que es la manera en la que nuestro cuerpo almacena la energía. Cuando ayunamos nuestro cuerpo cambia varias cosas para hacer que esa energía que está almacenada sea más accesible, ocurre que la insulina disminuye, los niveles de la hormona humana de crecimiento aumentan considerablemente, nuestro sistema nervioso envía la noripenefrina a las células de grasa lo que provoca que la grasa corporal se descomponga en ácidos grasos libres que se pueden quemar para obtener energía por lo cual también se bajan los triglicéridos. Durante las primeras horas de la mañana hasta las 12 se crea el ambiente hormonal ideal para la quema de grasas, de tal manera que realizar la actividad física durante esas horas y antes de romper tu ayuno potencia este efecto, así que en este caso calcula a qué hora debería hacer tu última comida del día anterior según las horas de ayuno que decides hacer, de tal manera que tu primera comida para romper el ayuno esté preferiblemente dentro de esas horas. Si ya te acostumbraste a tu cuerpo a ayunar y ya lo estás practicando en firme no debes tener miedo a realizar deporte o ejercicio en ayunas incluso cercano a las horas en que te corresponde romper el ayuno, el cuerpo va a utilizar sus reservas de grasa como combustible, no olvides sobre todo con el ayuno intermitente que te dejo acá abajo la descripción de los videos anteriores para que sepas cómo iniciarte en el ayuno ya que tu cuerpo necesita una preparación y un autoconocimiento de tus sensaciones y de tu estado físico y emocional y además de cuáles son las contraindicaciones porque es una herramienta que no es para todo el mundo. Esto no quiere decir que no te convenga realizar la actividad física después de romper el ayuno, en estos casos lo recomendable es que lo rompas ingiriendo comida a base de proteínas y grasas para seguir acelerando la quema de grasas, solo esperas el tiempo para la digestión y sales a hacer tu actividad. En general es mejor hacer ejercicio antes de la comida del día porque en una hora más o menos después de hacer ejercicio es que muchas personas experimentan el hambre, además te vas a ver a gloria esa primera comida, la vas a disfrutar muchísimo porque vas a tener más hambre. También existen ejercicios que son potentes, más potentes que otros para la quema de grasas y se sabe que los ejercicios de resistencia tradicionales como correr realmente se encuentran entre los menos efectivos para bajar de peso, lo mejor es optar por el entrenamiento de intervalos de alta intensidad incluso en los días de ayuno, ya que esto mejorará la capacidad del cuerpo para quemar grasa y te da la ventaja del tiempo, ya que en lugar de andar con la caminadora por 45 minutos o hasta una hora, podrías realizar este tipo de ejercicio en solo 20 minutos dos o tres veces a la semana, no más de tres debido a que el componente de recuperación es una parte muy importante, claro todo depende de tu estado físico, es decir si no puedes realizar ejercicios con alta intensidad porque no estás acostumbrado o tienes algún impedimento pues realiza lo que puedas, siempre son buenos y van a dar resultados. También son muy recomendables los ejercicios anaeróbicos de fuerza con pesas porque ayudan mucho a mantener la masa muscular aprovechando que los niveles de la hormona de crecimiento se incrementan mucho durante el ayuno, eso sí aprovecha para realizar una dieta bien balanceada como ya hemos hablado en los anteriores videos del ayuno, para muchas personas es muy difícil incorporar toda la cantidad de comida durante la ventana de alimentación, lo que al final del día se traduce en un déficit de calorías y ya de por sí esto ayuda a adelgazar aun cuando no realices ejercicio porque vas a tener un déficit calórico, lo cual no implica que puedas comer lo que sea, al pasar el tiempo, las semanas vas a ir perdiendo grasa de manera paulatina y saludable, esto involucra minimizar los carbohidratos y reemplazarlos con grasas saludables como el aceite de coco, aceite de oliva, aceitunas, mantequilla, huevo, aguacate, frutos secos y semillas, verás que una vez que tu cuerpo está adaptado a quemar grasa se van reduciendo los antojos, buenísimo para las personas que son adictas al azúcar o a los carbohidratos en general, les dejo el enlace que habla de este problema para liberarse de esta adicción, de hecho muchas personas se beneficiarían al obtener más del 50% de sus calorías diarias de las grasas y aunque esto puede parecer demasiado el volumen de las grasas es muchísimo menor ya que son calorías más densas y en tu plato siempre la porción mayor debe ser con vegetales que tienen muchísimos nutrientes y muy pocas calorías, recuerda que es muy importante que nuestras comidas durante esa ventana de alimentación sean de calidad, nutritivas y balanceadas, si vamos a comer menos comida durante el día debemos asegurarnos de obtener todas las calorías distribuidas con los macros y nutrientes que necesitamos si no estaremos más bien afectando negativamente nuestra salud todo lo contrario del propósito del ayuno. Si estás siguiendo una dieta baja en carbohidratos que de hecho es una combinación ideal podrías consumirlos preferentemente para apoyarte sobre todos los días cuando entrenas fuerte, si por ejemplo tu entrenamiento es anaeróbico con pesas puedes consumirlos después del entrenamiento y cuando no entrenes o tu entrenamiento sea más ligero los reduces aumentando las grasas y las proteínas en esos días de tal manera de que mantengas el balance de las calorías que necesitas y no te pases. En este tema recuerda que no estresarse también es fundamental, el ayuno es una herramienta más que te puede apoyar en rebajar esos kilos de más, en bajar tu grasa corporal y mejorar tu salud pero si te estresas o te obsesionas la verdad es que puedes afectar a tu metabolismo hasta el punto de ralentizarlo y hasta bloquearlo, si bajas demasiado rápido de peso o si baja demasiado la insulina es necesario mantener la adecuada sensibilidad a la insulina y todo el resto de tus hormonas para que también funcionen correctamente. Una recomendación importante podría ser dedicar algún día a cargar hidratos o parar la práctica luego de que llegues a tu objetivo y por ejemplo aprovechar para aumentar masa muscular con las calorías necesarias para lograrlo o simplemente a seguir una dieta regular que te mantenga. Es decir no hay que volverse locos, ayunar, suprimir los hidratos, hacer ejercicio durante 3 horas diarias, todo esto te puede provocar un estrés excesivo con las consecuencias que ya hemos hablado, sube el cortisol, se puede afectar la tiroides, el sueño, el sistema nervioso se desestabiliza y realmente no te vas a sentir bien ni física ni emocionalmente, amén de que seguramente con este aumento de sensaciones desagradables terminas abandonando. En los videos anteriores ya hicimos la salvedad de las contraindicaciones de la práctica del ayuno en algunas personas sin asesoría médica especialista, recuerden consultar los enlaces que les dejo en la descripción de este video y para quienes practican deporte a nivel de atleta, a nivel atlético siempre es recomendable llevarlo a la mano de un especialista que te vaya orientando y midiendo según tus objetivos particulares en el tiempo prudente y saludablemente. No tienes que incorporar el ayuno intermitente de por vida si esta no es una estrategia de estilo de vida que vaya contigo a largo plazo, si necesitas bajar algo de peso puedes practicarlo junto con una alimentación baja en hidratos durante algunos meses o hasta que consigas tu objetivo y después puedes regresar a comer de forma regular poniendo atención en lo que comes, porque de hecho los estudios que han comparado el ayuno intermitente con dietas en las que se restringen las calorías nos muestran resultados diferentes si las calorías totales en ambos casos han sido las mismas, sin embargo el ayuno intermitente ha mostrado ser positivo para mantener más la masa muscular mientras perdemos grasa, cuando lo comparamos con una dieta típica de restricción calórica debido al incremento en los niveles de la hormona del crecimiento que ya explicamos y además no te da la sensación de que estás comiendo menos. Como ya habíamos comentado puedes combinar perfectamente una dieta baja en hidratos con el ayuno para potenciar mucho los resultados de pérdida de grasa, así que te dejo los enlaces de los videos sobre esta dieta para que sepas cómo calcular los porcentajes de macronutrientes que debes aplicar y así saber cuántas calorías debes consumir y cómo las vas a repartir. En definitiva la mejor dieta o alimentación para ti es aquella con la que puedas ser constante mientras consigues resultados, si el ayuno intermitente te es más fácil para seguir que una dieta saludable no tengas miedo en seguirla, conseguirás beneficios para tu salud y resultados positivos físicos. Y ahora cuéntame ¿Has probado alguna vez el ayuno intermitente? ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido resultados? Espero tus comentarios, no olvides suscribirte y darle like a este video si te gustó y compártelo, en nuestro próximo video continuaremos hablando sobre este mundo de las dietas, no te las pierdas, toca la campana para que te avise cuando salgan, un gran abrazo y hasta la próxima, chao!